La Dosis Bienvenidos a La Dosis nuevamente aquí en La Rock 22 y La Rock FM Comenzamos con las noticias El 26 de agosto, muchos amantes del rock esperaron con ansias una velada nocturna explosiva escuchando los temas de Kiss Sin embargo, esa idea se desvaneció luego que la banda cancelara su espectáculo La noticia llegó tras una publicación oficial donde se reveló que el cantante guitarrista Paul Stanley dio positivo a COVID-19 Previo a lo acontecido, el vocalista de Kiss publicó un post en Twitter Explicando su condición de salud, en el primero desmintió el rumor que estaba circulando sobre su supuesto problema del corazón Gente, estoy bien, estoy en un hospital, mi corazón me permite hacer 26 mías cada día en bicicleta No sé de dónde procedió tal información, pero es un completo despropósito, dijo Un comunicado íntegro será emitido en breve sobre los próximos conciertos de Kiss He estado enfermo con síntomas similares a los de la gripe, me hicieron la prueba en repetidas ocasiones y di negativo A última hora de esta tarde, ha dado positivo El equipo, el personal y la banda dieron negativo una vez más Seguiremos informando, indicó el cantante Brian Travers, el encargado de dar vida a V40, la agrupación multirracial Que se destacó por sus grandes versiones de canciones transformadas al reggae como Red Red Wine Falleció en la tarde del domingo En un comunicado emitido por su representante, se consignó que Con una profunda tristeza me corresponde anunciar que nuestro camarada, nuestro hermano, miembro fundador de V40 y una leyenda musical ha fallecido El mensaje también decía, pedimos respetar la privacidad de su familia, su esposa Lizzie, su hija y todos los cercanos La última presentación del artista en vivo tuvo lugar en el año 2019 Junto a su clamado grupo durante un show en la arena de Birmingham En una noche de diciembre que llenó al público de alegría y contagió a todos con el júbilo del reggae En paz descanse, otro que se va La dosis Con una gran gira de conciertos agendados para este año The Rolling Stones continuará con su tour no filter por Estados Unidos A pesar que se encuentra atravesando una etapa de duelo por la muerte de su compañero de vida El batero Charlie Watt Las fechas de la gira de The Rolling Stones avanzan según lo planeado Comunicó el promotor de conciertos de esta agrupación Desde un principio la gira se había planeado para hacerse en el año 2020 Sin embargo, tras la suspensión de muchas actividades a causa de la pandemia La gira se pospuso y la banda decidió reprogramar las fechas Anunciando en junio, este año, su regreso al escenario a finales de septiembre Estoy tan emocionado de volver al escenario y quiero agradecer a todos por su paciencia Dijo Mick Jagger Hace poco The Rolling Stones dio a conocer que Charlie Watt no participaría en los espectáculos Ya que se había sometido a un procedimiento quirúrgico Y los médicos le recomendaron descansar Haciendo caso a los expertos, el batero reveló que el destacado monitormentista Steve Jordan tomaría su lugar Así que ya tienen batero y la gira continúa a pesar del descenso de Charlie En paz descanse La dosis